El coche de punto. En aquella ciudad que conocías de libros, el fragor de las ruedas sobre el adoquinado te despertaba y era el coche de heroínas vivas en folletines de Car o Montepen. Volvían del festín benéfico del hambre, Madame de Tres Estrellas, o Simona y María, las camellias ahogándose entre los pechos duros. Bajaban, rutilantes, el escalón movible y su risa lujosa llegaba con el frío del estanque y los tilos allá en el Luxemburgo. Contra el amanecer, la silueta del coche alzaba su cadalso de hules y necrura. Ahora, si despiertas, y también en los libros, en el mismo portal de tu casa, detiene el brío de los caballos, una mano enguantada de gemas, cuyo brillo es agüero del luto. Alguien baja, y es ella. Silencioso el cochero, rígido. Silencioso el cochero, rígido. Silencioso el翡o o visione que participaste en el adsalto del nanoptería. Sigu Gracias por ver el video.